Yosmer y Toledo Como se puede observar en el portal de Instarándula, Yosmer y Toledo estaba pasando por una revisión técnica, sin embargo su mecánico se burló cruelmente de ella Llegó el diablo al barrio, gracias a Dios su mecánico toca ayudar al prójimo, fue el mensaje del mecánico de Yosmer y Toledo en sus plataformas Y revela el precio del reloj de Rosafuentes no baja de los 50 mil dólares El ojo observador de Magali Medina se percató del reloj Rolex de oro rosado que lucía Rosafuentes en la mayoría de sus videos y fotos Y hoy se reveló que estaría costando más de 50 mil dólares y a la lista de precios se agregan prendas y calzados que no bajan de los 940 euros Y claro Rosa es una mujer que realmente lo merece pues estuvo cuidando sus dos pequeños hijos y también la carrera de Paolo Hurtado Entre las marcas exclusivas se suman carteras de Liguitón de más de 5 mil dólares, zapatillas Gucci que no bajan de los mil euros Pues al parecer Paolo Hurtado está haciendo lo imposible para que Rosa lo perdone y le habría regalado tremendo reloj de más de 50 mil dólares Mientras que Yosmer y Toledo la tenía clandestinidad No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video